Si alguna vez has sentido curiosidad por esos pequeños arbolitos que has visto en un escaparate de floristería, en un vivero o en los lineales de un gran supermercado, si alguna vez te has regalado uno de estos árboles en macetas o lo has comprado directamente, si se te ha muerto por exceso de cariño y aun así, superada la decisión del primer momento, has decidido seguir aprendiendo, bienvenido, este es tu sitio, este es Universo Consailover. Universo Consailover Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Universo Consailover Podcast. El capítulo de hoy nos lleva a hablar un rato con uno de los referentes del bonsai en la actualidad, un aficionado que vive por y para el bonsai y que ha llegado a dedicar su vida plenamente a este arte. Muchos lo conoceréis por su nombre en las redes sociales como Kingy, pero detrás de Kingy hay una persona, Alberto, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿cómo estamos? Pues nada, vamos a ver si hablamos un rato de bonsai, que es lo que nos une, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, la primera pregunta, a todos los que pasáis por el podcast en el primer programa, hago siempre las dos mismas preguntas. Y la primera es, ¿qué es para ti el bonsai? Pues para mí el bonsai pasó de ser una mera afición, como otras tantas, a ser un estilo de vida. Y ahora mismo, pues prácticamente vivo por y para el bonsai. Tengo todo mi tiempo libre, todo mi tiempo de trabajo, todo está relacionado con el bonsai. Es decir, que ahora profesionalmente te dedica a esto, ¿no? Sí, pero es complicado porque, claro, yo cuando era enfermero ejercía mi profesión y después tenía mi hobby, que era el bonsai. Ahora, mi trabajo es el bonsai y mi hobby, mi tiempo libre, es el bonsai. Yo tengo muy diferenciada una parte que es colección, que es mi disfrute y mi tiempo, con la parte que es tienda. Pero, claro, mantener una línea muy clara ahí es complicado porque los tiempos a veces, pues, se mezclan y, bueno, es difícil, es difícil. Pero, claro, al final es siempre bonsai. ¿Y cómo empezaste tú en esto del bonsai? A ver, yo fui muy friki siempre, nunca fui convencional, nunca se me dio por el fútbol y cosas así. Entonces, fui rulando por la cetrería, por el coleccionismo de minerales, fósiles. Por ejemplo, kingi, que todo el mundo piensa que es algo súper japonés y tal, viene del ratia kingi, que es un trilobite. Y con los amigos, con 11 años montamos un laboratorio, bueno. Nos juntábamos cuatro colegas y, pues, conseguí una pluma de no sé qué. Pues yo tenía kingis, o sea, tenía el ratia kingi, que era el trilobite más barato que se podía comprar. Y estos me decían, tú solo tienes kingis, tú solo tienes kingis. Y me empezaron a llamar kingi y me quedó el mote ese. Y, bueno, siempre fui muy friki. Y unos de los chicos estos le regalaron un libro de bonsai, el libro de Dan Barton. Y empezamos a hacer bonsai así un poco con la tontería. Y esto fue en el año 2002, o sea, hace 19 años. Y yo en aquel momento era, tenía, criaba con eso en cautividad, tenía un montón de hobbies. Y poquito a poco el bonsai fue acapando mi tiempo libre y fui dejando las demás aficiones y dedicándome solo a eso. ¿Y alguna vez pensado en mezclar los fósiles con el bonsai a la hora de hacer una exposición? Hace poquito, ahora en plena pandemia, le encargué un montón de macetas a Leixo, que es un ceramista de aquí gallego. Y le encargué una con el trilobite, con el ratia kingi, en la maceta en relieve. Y quedó bastante chulo, un poco como, bueno, marca identificativa de la tienda que tengo aquí expuesta. Qué bien, qué curioso. Comparto contigo la afición por los minerales y por los fósiles. Sí, sí, además, bueno, yo también he sido un poco friki en ese aspecto y he llegado a coleccionar de todo. Y es verdad que una de las aficiones que más tiempo me llevó también fue el tema de los minerales. Lo abandoné un poco por el tema de lo peligroso, ¿no? De entrar a coger los minerales a ciertos sitios. Y al final, pues, me fui volcando más por el mundo del bonsai. Pero sí tengo por aquí, además, tengo una rosa del desierto, que cogida por mi mentor, ¿no? Por la persona que me enseñó a mí esto de los minerales. Y le tengo mucho cariño y de vez en cuando lo utilizo para hacer fotos con los árboles y demás. Combina muy bien, combina muy bien. Que es muy bonito. Y cuéntanos un poco, ¿cómo decidiste dar el salto y formar Kingi? Kingi.es o, bueno, en tu escuela, en tu negocio. Pues yo empecé, o sea, empecé así un poco de casualidad. Y, jo, al final me ha empezado a apasionar. Empecé, pues, con gente de por aquí, como Juan Linares, como Pepe Deira, Badiño. Después me apunté a la Asociación de Acoruña. Entonces empezamos a traer, en aquel momento venía mucho Carlos Barreiro, Luis Pillado. Empezamos a traer a Benavente. Pero aquello se me quedaba corto. Y me fui a Italia con Salvatore Liporacci. Estuve allí tres meses. Y al volver todo el mundo me decía, tienes que montar una tienda, tienes que dar cursos. Y yo, nada, nada, yo paso, yo paso. Yo quiero ser un aficionado. Porque en cuanto empezaba a mezclar dinero y tal y cual, y trabajo. Y me parecía que iba a perder un poco el encanto. Después, al volver de Italia, me fui con Benavente. Estuve con Benavente una temporada larga también, aprendiendo con él allí en el Botán, en Alcovendas y tal. Y después me fui a Japón. Y al volver de Japón, yo tenía bastantes árboles. Y empecé a comprar un poco así, a lo bestia. Porque antes era, me compro cuatro sacos de Akadama. Ostras, ¿qué me falta uno? Oh, que no llegan. Oh, ahora me compro tres macetas. Pero esta quedó pequeña. Y entonces empecé, venga, me compro dos paletas de Akadama, me compro bastantes macetas y están ahí. Y al final las tenía allí y la gente venía y, joder, véndeme dos sacos de Akadama. Oye, véndeme esta maceta que me hace falta, oye. Y cuando me di cuenta, tenía un lío allí montado de tres pares. Y en la última instancia que estuve en Japón, bueno, yo era enfermero, ya tenía una vacante, ya tenía tres oposiciones aprobadas, tenía un buen currículum. Estaba a puntito de, bueno, de pillar plaza fija ya de funcionario de por vida. Y al volver de Japón dije, ah, mira, vengo con el de la, tal, me voy a pillar un mes de descanso y tal, y monto la tienda como Dios manda. Y después, joder, pues este mes, pues bueno, vendí un poquito y tal, y, bueno, me voy a permitir otro mes, y otro mes, y otro mes, y ya han pasado casi otros ocho años. ¡Ostras! Sí, y ya no he vuelto. Contaba ahora que tema de pandemia y tal, que me hubiesen llamado, porque además yo era enfermero de unidades especiales, de UCI, de REA, y de la técnico de medicina nuclear, y, bueno, tenía así bastante tal, y, joder, ahora igual en la pandemia me llaman y tal. Pero, bueno, aquí como en Galicia estuvimos bastante tranquilos, pues no hizo falta. Pues, vaya, vaya cambio de enfermero a profesional del bonsai. Al final, sobre todo con, bueno, yo he trabajado en una UCI y tal, y las sensaciones son siempre, casi siempre malas, salvo muchas vidas, pero normalmente cuando la gente está en el hospital suele ser chungo. Sin embargo, en el bonsai, cuando la gente viene a vivero, viene a comprar, viene a los cursos, viene a disfrutar. Entonces, la energía es totalmente distinta. ¿Sabes? Vives de otra manera. La gente viene a compartir su afición, a estar contento, a disfrutar, a pasárselo bien. Entonces, es un ambiente mucho más alegre. La verdad que me han encantado este, lo que acabas de decir, me han puesto los pelos de punta. Y te voy a hacer una pregunta un poco personal. ¿Cómo te ha ayudado a ti el bonsai durante la pandemia que hemos pasado, que estamos pasando? Bueno, para mí la pandemia fue un poco difícil, porque yo vivo en un piso, y el vivero lo tengo a 25 kilómetros. Estaba bastante sugestionado por mis compañeros del hospital, que me llamaban y me contaban y tal. Entonces, yo la viví bastante acojonado y bastante estricta. Entonces, yo iba al vivero, pues, un par de veces a la semana o así. De hecho, del vivero se encargó mi padre. O sea, mi padre es el 60% de Kingi.es, lo es mi padre. Él hace un trabajo brutal y eso durante la pandemia. Él se encargó de regar, de abonar, de oye, mira, este árbol lo veo que le pasa tal cosa. Entonces, fue complicado. Si bien es cierto que, jo, poder salir de casa, irte allí al vivero, estar tú solo, rodeado de árboles, aunque fuese poco, uff, para mí era un... Era borro mi cuenta nueva. Llegaba a casa con las pilas cargadas, con... Entonces, pues, sí, poquito a poco, pues, empecé a ir más y, bueno, la verdad es que ayuda un montón. Estar rodeado de naturaleza, de aire limpio, de, bueno, imagínate, de estar en una UCI con 18 pacientes de COVID a estar en un jardín con no sé cuántos bonsais, pues, el cambio era grande. Es muy radical. El cambio es muy radical, la verdad que sí. ¿Y qué árboles son los que más te gustan a trabajar? Las sabinas. Los juníperos en general. Bueno, sobre todo, hito y gaguas y rastrera. Es lo que más. Ahora, bueno, tengo algunas cosas más y empezamos a injertar y a cambiar y raíces y ramas y hacer cosas raras y tal. Pero para mí la sabina es el rey. Después, a ver, yo tengo una colección de unos 20, 25 árboles y tengo sabinas, pinos, tejos, prunos y después tengo un par de alcornoques. Y son las cinco especies con las que me desenvuelvo mejor. Aquí en Galicia, por temas climatológicos, estamos un poco... podemos tener todo y, por ejemplo, los ullastres, los olivos, funcionan bien. Quiero decir, es que van mal. No, no van mal, van bien, pero van lentos. Si los comparamos con cómo iría en el Mediterráneo, en Andalucía, en Mallorca, que te pegan brotadas de un metro, que no sé qué. Aquí hacen sus brotes de 10, 15 centímetros y, para, están saludables, están bien, no tienen enfermedades, pero, pues, te terminas a la hora de formarlos. Entonces, bueno, yo me he ido un poco amoldando a las especies que funcionan y dentro de las que funcionan, las que más me gustan, pues, son esas cuatro o cinco. Y también tienes cultivo... he visto en algún vídeo que tienes también algo de cultivo en suelo, ¿no?, que estás empezando a formar... Sí, hemos... he puesto unos cuantos proyectos en marcha, evidentemente. A ver, te date cuenta que yo ahora tengo una tienda bastante grande. Pues, tiendas de mi tamaño en España, pues, están con dos, tres, cuatro empleados. Pues, yo estamos mi padre y yo, Luis Vila, que suele venir un día a la semana, y después tengo otro chaval que suele venir a echar una mano para abonados, hospitales sanitarios y cosas así, pero se me escapó bastante ya la cosa. Entonces, como yo, mi cabeza funciona a un ritmo que mi cuerpo no puede y mi tiempo no da. Entonces, puse unos cuantos proyectos en marcha. Yo tengo el mío, que es de cultivo en suelo, tengo unos mil metros, algo menos, de mil metros plantados, hay unos tres mil árboles en campo, y ahí voy formando un poco material bruto, por llamarlo de alguna forma. Pues hago troncos de burgueríaron, de, yo qué sé, de todo, de palmatum, de majalep, de mume, de, este año planté celcoa serrata, ni de olmo de joccaído, calicarpas, carpe coreano, carpe carpino betulus, planté un montón de cosas. Pero, claro, yo quiero hacer más cosas. Entonces, por ejemplo, con Luis Vila, estamos haciendo mil pinos silvestris en escurridor. Tengo otro compañero con el que estamos haciendo caducas, también tenemos unas mil y pico caducas, tamaño pequeño, y una cepita. Ahora, inicio otro proyecto con un amigo para hacer otros militos y gaguas. Tengo con otro compañero un proyecto también de cultivo en campo, tenemos unos dos mil setecientos metros plantados. Y voy haciendo así. Yo tengo la parte... La logística. Sí, economía, o sea, el dinero, las plantas, las macetas, el abono, la tierra, lo que haga falta, y ellos ponen el tiempo y el trabajo. A veces pongo también los conocimientos, ¿sabes? Entre todos, pues ponemos una... Hacemos un brainstorming ahí, en plan, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿En qué podemos plantar? Vamos a probar, a hacerlo así, vamos a tal. Ostras, pues esto no lo hagas de esta forma, hazlo de esta otra. Y creo que va a ser importante para el futuro del bonsai en España, porque lo que estamos viendo es que de Japón cada vez llega menos y... Llega más caro, llega peor y llega menos cantidad. Es la sensación que a mí me da en los últimos años. Y el llamadori, pues yo supongo que antes o después acabará regulado, limitado y... Y bueno, hasta cierto punto, pues ciertas cosas no tienen sentido. Entonces necesitamos una salida lógica a todo eso. Y yo creo que pasa por el autoabastecimiento. Y bueno, pues yo voy a aportar mi granito de arena. Ahora mismo, pues hay unos 3, 6, 7, 8, pues unos 10.000 árboles en distintos procesos de formación, de crecimiento, de... Y hay árboles muy acabados y hay árboles que son esquejes. Entonces, sí, en total habrá casi 12.000 árboles. Que son muchos árboles. Son muchos, pero bueno, como un fulanito tiene mil, y el menganito tiene mil, el otro tiene dos mil, y el otro, pues no parecen tantos. Pero estos días además me coincidió de hacer ruta por todos. Y, ostras, al final te quedas pensando, y después hay aquí un montón de material... A punto ya de salir. Bueno, hay cosas que, por ejemplo, yo de lo que tengo en campo, este año arranqué 70 árboles. Y la idea es esa, pues el año que viene arrancaré 30, 40, 50, los que sean, y plantaré otros 30, 40, 50, y ir así, poquito a poco. Claro, imagínate que ahora de repente, Vila y yo hablamos y decimos, venga, vamos a meter los pinos silvestres. Metes mil pinos silvestres de tamaño soy en el mercado, y eso no hay mercado que lo soporte, quiero decir. Entonces la idea es ir poquito a poco, pues este año vamos a sacar esto, y el año que viene aquello. Y estos los vamos a apartar y los vamos a almacetar y hacer bonsai acabado, ya, bonsai de exposición. Y estos no, estos los vamos a vender más en bruto. Y esto es, bueno, lo que es una forma de meter en el mercado material de calidad a un coste razonable y, bueno, ofrecer una salida, pues, al bonsai nacional. ¿Cómo ves tú el panorama del bonsai en España? ¿La evolución que está teniendo en los últimos años? ¿El futuro? Un poco, ¿qué vaticinas tú para el futuro? Porque es verdad que has comentado lo de los árboles, que cada vez vienen menos y más, y en diferentes condiciones, pero también lo estamos viviendo con el tema del sustrato, ¿no? Que este año hubo ahí una situación un poco de pánico con el tema de la Kadama. Con la Kadama, sí, porque, claro, te imagínate que normalmente, por ejemplo, yo que sé, los importadores de bonsai en España, pues, yo que sé, Benavente, se traía sus mil sacos de Kadama, Laos, otros mil, Germán, otros mil, bueno, Mistral, un montón, bonsai la perla, bonsai no, el Strum, bonsai, todo, y de repente este año nadie trajo a Kadama, porque nadie trajo contenedor de Japón, o casi nadie, fue minoritario. De repente nos vimos, claro, yo tenía, pues, en la primera temporada comí de picos sacos, entonces aún me queda algo, pero hubo gente que, ostras, que se quedó desabastecida. En Galicia tenemos menos problema, porque yo, por ejemplo, tengo árboles plantados en 100% pómice, y van genial, pero, ostras, en otras zonas, pues, es un problema grande, y encontrar un sustituto razonable a esa Kadama, pues, cuesta tiempo, cuesta dinero, cuesta investigación, cuesta desarrollo, entonces, bueno, va a costar. No sé si será necesario o no, parece que sí, que, bueno, que hasta eso después, Japón no va a ser capaz de abastecer a un mercado global que está demandando a Kadama y cada vez en mayor cantidad, entonces, bueno, habrá que buscar alguna alternativa. Sí, porque no solo nosotros vivimos de la Kadama, que hay otras aficiones, por ejemplo, los acuarios, los que también consumen bastante. Consumen bastante. A ver, en comparación, pero claro, tú imagínate que hasta hace unos años, mira, yo hablaba con Jesús Revuelta, que fue, según me contó él, la primera persona en traer a Kadama de Japón. Y esto fue hace, ¿qué? 30 años, no sé. Entonces, date cuenta que hasta hace, pues, 30 años, la Kadama que se consumía en Japón era la que consumían los japoneses. Y ahora, ¿cuánta Kadama se consume en todo el mundo? Está llegando a Kadama a Sudamérica, está llegando a Kadama a Norteamérica, a todo Asia, a toda Europa. Es que, abastecer ese mercado global con, aparte, sin hablar del impacto medioambiental que supone la extracción de la Kadama en Japón. Tú te pillas una finca de, yo qué sé, 50.000 hectáreas, 50.000 hectáreas, 50.000 metros, 5 hectáreas. Le sacan los primeros 30 o 40 centímetros, eso será para, lo meterán en el agujero que han dejado en la otra finca. Y después hacen un agujero de 6 o 7 o 4 o 5 metros de profundidad. Arramblas con todo. Entonces, yo no sé, Japón, porque lo que me contaban es que, bueno, que ahora, a la hora de seguir pidiendo permisos y seguir haciendo esa extracción, pues que lo tienen más complicado también. Claro, claro. Y en cuanto al futuro y al pasado del Gonsai, aún lo he hablado estos días, hubo aquí en Galicia una exposición, un ayuntamiento que los del ayuntamiento se empeñaron en hacer unos montículos de césped y exponer los árboles en fin de los montículos. Y hubo gente que, bueno, que no le gustó, que le pareció complicado, ¿no? Y les decía yo, es que hasta hace, mira, en el año 2018, en el 2016, que esto hace nada, 15 años, entonces te llegas a Alcobendas, a la mayor exposición de bonsai que se hacía en España y los árboles se presentaban sin mesa, sin patada de acento, muchos de ellos sin fondo, quiero decir, en 15 años el bonsai tuvo un cambio brutal, pero no solo el bonsai, sino todo lo que rodea al bonsai. Y creo que cada vez tenemos más criterio, que es súper importante a la hora de seleccionar qué árboles vamos a trabajar, cómo los vamos a hacer. Cada vez tenemos más contacto con Japón. Hoy en día, tú levantas una piedra y salimos 14 tíos que hemos estado en Japón un mes, tres meses, ocho meses, cinco años, quiero decir, hasta hace poco sabíamos lo que nos contaban en la revista. Decía el japonés, es que yo los arces, al marco los desfolio tres veces al año. Tú tenías un plantón que te acababas de comprar en el vivero que había costado mil pelas y lo desfoliabas tres veces al año. ¿Para qué? Pues no lo sabías, pero el japonés decía que los tíos que desfoliar y tú lo desfoliabas. Eso ahora ya, quiero decir, tenemos muchísima más información. Entonces nos permite ajustar mucho más los procesos y tener nuestros árboles mucho mejor. El cambio ha sido brutal, o sea, brutal, brutal. El otro día, bueno, aquí en Galicia ya estaba Carlos Barreiro, que era el referente. y tenía una tienda en el centro de Coruña. Yo me acuerdo cuando empezaba a hacer bonsai, pasar por el escaparate de esa tienda, tenía un arce burgueriano, para mí era yo en mi vida conseguiré tener un arce burgueriano como ese. Y en aquel momento aquel árbol era brutal. Ese árbol lo tengo yo ahora en la tienda. Y es un árbol medio bajo. Me refiero, el nivel ha subido tantísimo que lo que hace 15 años era una pasada y hoy en día pasa desapercibido. Pero si es que tú mismo lo has dicho, que tú coges un libro de estos que se sacaban o una revista que se sacaba todavía en los bonsai autóctonos que hacían los números especiales de cualquier exposición que había en España y ves un número de aquella época con los de ahora y dices madre mía, qué cambio tan fuerte y todavía pensamos y todavía estamos muy lejos de conseguir la excelencia. ¿Tú crees que es necesario? Bueno, cuéntame, dime, dime. Cuando vas a Japón te das cuenta un poco de lo rápido que vamos pero lo lejos que estamos. Porque, bueno, yo tenía gente que me decía, bueno, es que los japoneses vienen y te dicen, no, no, esta exposición está casi a nivel de kokufu. Claro, ellos son muy educados, muy vital, pero cuando vas a Japón y ves lo que es, no solo lo que es una exposición, sino todo lo que hay detrás. Tú tienes sitios donde te alquilan mesas, donde te alquilan macetas, porque, ostras, tú no te puedes gastar a lo mejor seis o siete o ocho mil euros en una maceta para llevar un árbol a una exposición. Lo de las mesas es la buena marinera, porque yo he llevado árboles a exposición. Te haces una mesa que te cuesta un pastizal, la alces expresamente para ese árbol. Fues a esa exposición, la mesa la metiste en la caja en la estantería y a lo mejor no la vuelves a usar nunca más. Te gastaste un pastizal en la mesa. De la otra forma, vas, la alquilas, la usas ese día, la devuelves y ese dinero lo puedes invertir en otras cosas. Pero yo pienso que poco a poco iremos aprendiendo también, porque al final nuestra mentalidad es una mentalidad de ser propietario de casi todo, y cuando sales de aquí y viajas te das cuenta que el concepto que tenemos nosotros de la propiedad en todo, es decir, incluso a la hora de comprar una casa o de comprar un coche en otros países es como muy antiguo, que prefieren alquilar y prefieren vivir un poco, no le dan tanta importancia a la propiedad. Y creo que en el Bonsai pasaremos por ahí, a mí me contaban incluso eso, que ya no es solo el alquiler de las mesas, que incluso hay personas que alquilan la maceta para el momento de la exposición. O sea que... Claro, tú para ir a una... Cucufu, ir con un árbol que es bueno y meter una maceta buena y una mesa buena y un montón de pasta terrible ahí para llegar en condiciones. Y claro, yo siempre lo digo, pues yo todos los árboles que tengo, todos los árboles que llevo a exposición son árboles hechos por nosotros. Si no en... El 100%, pues al 80%. Y joder, dices, pues mira, me compré un árbol, yo qué sé, me compré un árbol, venga, un llamador, me costó una pasta y llevo 10 años de mi vida metidas ahí, venga, que si alambre, que si talleres, que si, venga, trasplante, no sé qué. Y el día que después de 10 años de trabajo lo vas a sacar a una exposición, no lo vas a sacar como Dios manda, con bien calzado, con su buena maceta y su buena mesa hecha a medida, ¿para qué llevo trabajando 10 años? ¿Para después ir medio qué? No, si voy a ir, voy a ir bien. Ya no hablo de que voy a ganar un premio, pero bueno, ostras, si me metí a esto y llevo 10 años currando para hacerlo bien, pues vamos a hacerlo bien hasta el final. Entonces, bueno, es un poco el camino de la afición, ¿no? Y es que a mí no me gustan los concursos, digo, pues, salir con tu árbol y estar allí y ver cómo está, ¿por qué? De ver tu árbol en tu estante y verlo en una exposición con su fondo, con su iluminación, con su mesa, con su maceta limpiadita porque cuando vas te pegas el curro de limpiar todo, de dejar las maderas perfectas, de no sé qué. Ostras, pues lo ves allí y pues mola, la verdad es que mola. Entonces, vaya, después si te dan un premio pues ya, bueno. Ya te enamora del todo. Es como que lo lleva a la graduación, ¿no? Al curso de graduación. El niño tiene que ir con el bien peinaico, con el traje y es verdad que cambian un montón, cambian un montón. Fuimos, la primera vez que yo veía mi padre ha salido porque bueno, mi padre me acompaña, vino a Japón, Alemania, salió, vino dos o tres veces, nos fuimos a, pues, enseña a todo lo. Y una de las veces que fue la primera vez que vino ha salido, me dieron, bueno, le dieron dos premios al árbol que expuse ese año. Y si ves al tío corriendo por los pasillos con el premio gritando, digo, papá, papá, ¿quién me conoces? Joder, tranquilo, mamá, yo, más contento, que más castañera, más contento que yo. La verdad que sí, que son momentos, es que al final el bonsai tiene también por detrás no solo el arte de hacer el árbol, sino todas las vivencias que nos vamos llevando y todos los momentos que vamos viviendo. Yo se lo decía, bueno, antes nos juntábamos muchísimo, Leo, Luis, yo, Sean, bueno, yo soy un grupo y nos juntábamos mucho a trabajar. Y al final, un día hablando yo les decía, es que nos juntamos para trabajar y al final me da igual, trabajar mi pino, que tu tejo, que su sabina, que su arce, que, o sea, el rollo es juntarse, echarse unas risas, estar con tus amigos, compartir una afición en común, porque al final con tu pareja hablas de bonsai y media hora te aguantas rollo, pero después te dice, mira, es que me he tirado un pie. Pero cuando lo compartes con gente y tal, y uno de los viajes que hicimos fue a a Minoru Bonsai, a al vivero de Michael Trump. Y, bueno, él hace una exposición, hace talleres, hace demos, hace tal, pero es una exposición muy especial, porque por las noches los que íbamos de equipo, quiero decir, los que íbamos a hacer las demos, los que íbamos a hacer los talleres, los que llevaban árboles a exposición, al final, nos quedábamos todos allí por la noche, Michael, pues un día hacía a su madre comida china, otro día pedía unas pizzas, nos quedábamos allí todos, que si, unas partidas de timpon, campeonato de ajedrez, de futbolín, no sé qué, y de repente, pues había, pues unos eslovenos, unos españoles, unos italianos, un belga, cuatro, ostras, tío, mi padre flipaba, decía, pero esto es la leche, esto es, sabes, ver a todos, que cada uno es de su casa, cada uno tiene sus tradiciones, sus creencias, sus rollos, y todos aquí, de buen rollo, eso es realmente lo que, lo que, lo que mola, el bonsai es muy bonito, pero solo, es aburrido, mola cuando lo compartes. Sí, sí, totalmente de acuerdo, y la verdad que hay ahí, pues el trabajo de las asociaciones, el trabajo de los clubes, de la escuela, es muy, es muy importante por eso, porque tener un punto, donde poder encontrarte, y donde poder juntarte, que estamos de acuerdo, que a través de las redes sociales, y demás, hay páginas que hacen un trabajo brutal, que, de, de foros, de conversaciones, y demás, pero al final, el contacto, lo que tú has dicho, el poder trabajar en conjunto, un árbol, el poder hablar, eso es primordial también, en este, en este arte. Y cuéntanos, tengo por aquí apuntado, que has dicho eso, de que, es verdad, cada vez son más los españoles, que van a Japón, y, tú consideras que, a día de hoy, es necesario seguir yendo a Japón, a aprender bonsai, o, con el nivel que hay en España, de la gente que habéis pasado, y que habéis decidido, montar vuestras escuelas, y vuestros centros, donde poder, donde poder aprender bonsai, ¿sigue siendo necesario, pasar por Japón? Sí, ¿quién por qué? ¿Quién por qué? A ver, yo, yo, mi estadía, en Japón, siempre la, la describo, de la misma manera, fueron las mejores vacaciones, de mi vida, o sea, ir a Japón, tres meses, y venir, y decir que, eres el maestro de bonsai, ¡pfff! ¡Mira, macho! Yo, no, de hecho, yo no doy clases de bonsai, yo he estado con, tres meses, con IxH, con Benavente, con Japón, tres o cuatro meses, yo no doy clases de bonsai, considero, que no tengo, el nivel suficiente, como para enseñar, hacer bonsai, o por lo menos, para cobrar, por, por enseñar, a la gente, yo le explico, le cuento, le doy tal, pero no, no, o sea, Japón, es que es, muy heavy, o sea, tú date cuenta, que en Japón hay, gente, que hace, pino negro, en semi cascada, hacia la derecha, por ejemplo, Urujibata, hacía, gardenias, shoin, mojogi, todas iguales, o sea, el nivel, de conocimiento, y de perfeccionamiento, que tienen, sobre, los procesos que hacen, roza la perfección, y a veces, la roza de ida, y la roza de vuelta, o sea, nosotros estamos, yo creo que estamos, agañando la superficie, pero, bueno, y sobre todo, con especies, date cuenta, que ellos llevan, cientos de años, trabajando especies, pero nosotros, hay especies, que estamos empezando, a trabajar ahora, yo que sé, los huyastres, ¿cuántos años, llevamos trabajando huyastres? 20, 30, los prunos majaleps, 15, yo me acuerdo, la primera vez, que vimos un prunos, en el monte, esto es un frutal, sí, pero que frutal, o sea, no teníamos ni idea, y te estoy hablando, que de eso hace, 14, 13, 14 años, entonces, realmente, realmente, cómo funcionaba, un prunos majalé, empezamos ahora, mira, Luis Vila, que es bastante, metódico, y bastante, bueno, toca pelotas, pues, tenía, unos cuantos en casa, y era, a este le voy a hacer esto, le voy a apuntar, pues, lo voy a defolear, en tal época, a este lo voy a defolear, en aquella, a esto lo voy a pinzar, a este, en vez de defolearlo, y pinzarlo, voy, a sacarle las hojas de atrás, y dejar las hojas de la punta, iba probando, las técnicas que nos llegaban, con distintas especies, de Japón, pues, él, las aplicaba, a distintos prunos, que tenía en casa, y veía la respuesta, claro, porque, claro, es que ellos tienen, el toigawa, y nosotros tenemos la sabina, se parece lo mismo, que a una cornota, o un pino, claro, es que no tiene nada que ver, hoy, hoy grabé un vídeo, de que, bueno, tenía unos hitoigawas en casa, uno de ellos, secó los primeros, cinco centímetros del tronco, o sea, se murió, la ruesca, muerta, lo corté por lo sano, lo esquejé, y hoy tenía un montón de raíces, eso, no lo puedes hacer una sabina, ni de broma, entonces, se parece una sabina, a un hitoigawa, pues, no, y los pinos silvestres, y el puño, y el uncinata, yo creo que estamos ahora empezando, a entender de qué va el rollo, y ya no me refiero a temas de modelado, de diseño, porque hay gente muy buena, pero incluso a nivel cultivo, enfermedades, pues, bueno, estos, el año pasado, por primera vez, empecé a enviar, muestras al laboratorio, de árboles enfermos, porque hasta ahora era, esto está enfermo, tiene un hongo, échale, tú échale, ¿qué le he hecho? Bueno, esto seguro que es, no tenemos ni idea, ni idea de lo que es, nunca es un hongo, siempre son, mínimo tres, porque es el principal, y los oportunistas, y de lo que nosotros pensamos, a de lo que realmente es, nada, tú le echabas un poco de todo, y malo sería que algo no le hiciese efecto, claro, pero, que va, que va, unas sorpresas, nos llevamos unas sorpresas, tremendas, entonces, bueno, yo creo que sí, que sigue siendo necesario, y, y realmente, si, te pones estricto, y, te pones, ahí, bien, gente, que haga bonsai, a nivel alto, 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 en Europa, no hay tantos, me refiero, claro, tú, tú vas a Japón, y que si Yura, que si Suzuki, que si Kimura, que si, después vienes a Europa, y buscas gente de ese nivel, y, bueno, no, no hay tantísimas, realmente, después hay gente muy buena, haciendo ciertas cosas, pero, el que es bueno modelando, a veces no es bueno cultivando, el que es bueno haciendo, sabes, eso es complicado, creo yo, es un mundo mucho más amplio, de lo que, de lo que pensamos, de lo que a veces pensamos, correcto, correcto, has nombrado a Luis Vila, y, bueno, hay que hacer un poco de referencia, a, a su invento de, de, de la World Bonsai University, cuéntanos, tú participas también en la World Bonsai University, y creo que tiene un curso publicado, ¿no? Sí, yo participo, en todo lo que hace, Luis, porque somos, bueno, somos muy, 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 muy amigos, y, entonces, el cabrón se aprovecha, y me lía para todo. Yo creo que tiene poder, yo creo que tiene poder, porque todos me decís lo mismo, es más, a mí también me ha liado con esto, o sea que, es una persona con una tenacidad y un empuje brutal, o sea, no conozco a nadie que tenga esa capacidad de trabajo, pero a nadie, y, entonces, pues, el tío está siempre dándole al coco, siempre intentando mejorar, y una de las cosas que, mejores que tiene, es que muchas veces, lo que hace, es para que, no solo para él, sino para que el bonsai, que el nivel del bonsai en España crezca, pues, desde el blog que tenía yo, que tenía el team, pues la formación de AVE, los cursos que damos, te date cuenta que aquí montamos la escuela en Galicia, y nosotros por cinco horas de escuela, cobrábamos 12 euros, o sea, todo se ha hecho, o sea, se ha hecho un mogollón, con la intención de, que el nivel, del bonsai en España crezca, los vídeos de Optima, yo que sé, un montón de cosas, y esta es una de ellas, lo que pasa es que, bueno, por la amplitud del proyecto, y las dimensiones que tiene, y la ambición que él tiene, no puede ser del todo gratuita, pero yo creo que es una iniciativa, pues, increíble, que da muchas sorpresas por delante, porque, bueno, yo soy un privilegiado, y sé lo que viene detrás de lo que hay aquí, y va a ser espectacular, entonces, pues, vale, 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 mucho la pena. Entonces, ¿tu curso, el curso que tienes ahora mismo publicado? Yo he empezado un curso, teóricamente va a ser un curso completo sobre junipros, en especial sobre sabinas, lo que se ha puesto ahora son las primeras entregas nada más, no sé si hay una o dos publicadas, pero el curso será mucho más grande, será desde una sabina recién extraída, sin nada de formación, hasta un árbol de exposición, todos los trabajos, todos los cuidados, todas las posibilidades, todo, 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 trabajos de madera, limpieza, definición de venas, pinzados, aclarados, formaciones, plagas, enfermedades, abonados, sustratos, todo, todo, todo. De momento, no está editado, maquetado, publicado, solo las primeras entregas, pero poquito a poco se irán completando el curso, hasta hacerlo, yo creo que va a ser de lo más extenso que hay sobre sabinas en la red. Pues, esperamos, esperaremos ansioso a ver ese curso completo, porque, y te llamaré para hacerte otra entrevista, para que nos cuente un poco sobre, sobre este curso, porque creo que, que es muy interesante, y sobre todo lo que has dicho, ¿no? Que, que vuestro conocimiento, es un conocimiento, que habéis ido probando, que no es una cosa de, lo he leído hoy, y lo pongo en práctica mañana, sino que es una cosa que habéis ido probando, he ido contrastando, con vuestra experiencia propia, y cuando trabajas con mil árboles, como has comentado al principio del podcast, pues, al final, algo aprendes, algo aprendes. No te puedes imaginar la cantidad de, inventos, experimentos, historias, que, que, que hemos hecho en, en el laboratorio, con el Vila, que, que fulanito hace no sé qué, vamos a probarlo, que hacen injertos, vamos a probar injertos, que hacen, que quitan la madera, y doblan las venas, vamos a probarlo. Y tener a disposición, tanto material como, como tenemos, pues, nos ha permitido, pues, afinar las técnicas. Por ejemplo, yo este año, aún lo he hablado hoy con, con Leo, porque al final, me ha tenido que traer planta, mesbito y agua, porque, he injertado más de 60, más de 60 sabinas, entre las mías, las de los alumnos, las de los amigos, entonces eso, al final, te acaba dando, una, perfección en la técnica, que si injertas dos al año, pues, pues no vas a tener. Y, al final, esta pregunta va un poco con, también con trampa. Todas las sabinas se deben de injertar, en el inicio y agua? No. Bueno, no. Mi opinión es que no. Yo soy, de la opinión de que, hay sabinas que tienen una calidad de verde muy buena, hay sabinas que tienen una calidad de verde muy mala, hay sabinas que tienen, perdón, hay sabinas que tienen, una dificultad de formación muy alta, porque tienen el verde muy lejos, o porque a veces, hay que doblar, enrafiar, o porque a veces, nos interesa hacer un bonsai, un árbol grande, hacer un bonsai pequeño, yo creo que, caso por caso, o sea, hay casos, que 100% sí, hay casos, que 100% no, y hay casos, que depende un poco, al gusto del consumidor. Lo que, si nos hemos dado cuenta, es que, ciertos procesos, que hacíamos, como el de separar la madera, doblar la avena, son muy buenos, para un bonsai instantáneo, pero, hay efectos secundarios detrás, que tenemos que valorar, y sin embargo, el injerto, pues, nos evita, una gran parte, de esos, de esos efectos no deseados, entonces, yo creo que, hay sabinas, yo tengo sabinas, que están sin injertar, y que, no las injertaré nunca, probablemente, y tengo sabinas, que sí o sí, las voy a injertar, porque, por esos motivos, por la calidad del verde, o por dónde están las ramas, cómo son, el tamaño, bueno, yo creo que sí, que injerto 100%, son las turíferas, las zonicias, las turbinatas, pero la rastrera, yo creo que, que se puede formar, sin ningún problema, con su verde original. Creo que, del tema de la sabina, sería interesante, que hablemos un poquito, más adelante, en otro capítulo, que demos, un repaso, por completo, a todas las técnicas, y a cómo trabajar la sabina, incluso podemos hablar, algo de injerto, y no sé, llevamos ya, casi una hora, de conversación, no sé si quieres, comentar algo más, y no hemos dejado, con el tintero. No, yo, lo que tú quieras, estoy aquí, para lo que mandes. Pues si te parece, Alberto, dejamos un poco, el buen sabor de boca, y en el siguiente capítulo, podemos hablar, de sabina, podemos hablar, con más detenimiento, de cómo, de cómo formar, una sabina de calidad, desde el principio, y nada más, agradecerte, tu disponibilidad, este rato de conversación, has dejado, cosas muy, muy bonitas, a mí me ha gustado mucho, lo que has comentado, de, de la, del poder experimentar, ¿no? De, de, de contar con la práctica, de tu propio, de tu propio trabajo, para ir mejorando en el bonsai, de cómo te ha ayudado esto, a, durante la pandemia, de cómo te ha ayudado este arte, del bonsai, durante la pandemia, y sobre todo, pues, la cercanía, con la que nos has transmitido, tu forma de vivir el bonsai, muchas gracias Alberto. Muchas gracias a vosotros, aquí estaremos, para lo que necesitéis. Y a todos los oyentes, recordaros que si, si todavía no estáis suscritos, que, suscribiros para, para estar al tanto, de todas las novedades, que vayamos sacando, en el podcast, y si os ha gustado el capítulo, o queréis comentar algo, no dudéis en dejar un comentario, que, gustosamente, os lo contestaremos. Muchas gracias a todos, y nos vemos en el siguiente capítulo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por ver el video.